La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación de noticia criminal contra las personas que estarían a través de unas páginas de redes sociales publicando noticias falsas y que estarían atentando contra el buen nombre de algunas personas en Arauca. Bueno, en los últimos días se han publicado a través de redes sociales ciertas informaciones que atentan contra el derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre de los ciudadanos del Departamento de Arauca. Este tipo de informaciones que circulan en las redes sociales son atentatorias contra el buen nombre de las personas. Y por ese motivo la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación han aperturado una noticia criminal por el delito de injuria y calumnia, pero eventualmente se podría tipificar el delito de violación de datos personales. Esta investigación que se aperturó en coordinación con la Fiscalía tiene como fin garantizar que se dé cumplimiento al artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y al buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que esta noticia criminal es con el objetivo de buscar la URL de donde cometieron este delito. Esta noticia criminal tiene como objetivo realizar la búsqueda selectiva de las URL involucradas en este delito. Vamos a colocar todas nuestras capacidades tecnológicas para hacer la trazabilidad de estas URL con el fin de poder identificar e individualizar a las personas inescrupulosas que han venido alimentando las redes sociales con estas informaciones que, como lo dije anteriormente, atentan contra el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre de los ciudadanos de Arauca. Según el alto oficial, con esta investigación se bloquearán las diferentes páginas que estarían publicando informaciones falsas. Con esta investigación vamos a buscar que se bloqueen dichas cuentas y que no se sigan publicando a través de estas informaciones que atentan contra las personas. Es importante decirle a los ciudadanos de Arauca que por estos delitos las personas que se vean inmersas se pueden hacer acreedores a unas penas de prisión que van hasta los 96 meses. La Policía Nacional y la Fiscalía están ya iniciando las investigaciones correspondientes y muy seguramente a un mediano y largo plazo vamos a dar los resultados correspondientes y la captura de estas personas. La Policía Nacional en Arauca realizó algunas recomendaciones para evitar que los delincuentes sigan aprovechando las redes sociales. La Policía Nacional realiza algunas recomendaciones para evitar que estas situaciones se sigan presentando. Y la primera recomendación que nosotros tenemos que hacerle a los ciudadanos es que sean responsables con el uso de las tecnologías de la información y de comunicaciones. Y esto tiene como objetivo que se siga realizando lo que mundialmente se conoce como cibermatoneo. Esta modalidad es una modalidad que ha venido tomando de hoja en las redes sociales y tenemos que evitar a toda costa. Invitamos a los ciudadanos a que sean prudentes con la publicación de sus datos personales e información a través de las redes sociales, ya que la información que se publica a través de las redes sociales puede ser utilizada de forma irresponsable y por personas inescrupulosas que puedan atentar contra el buen nombre de los ciudadanos. Las autoridades del Departamento de Arauca invitaron a los ciudadanos que se vean afectados a denunciar estos hechos. Por último, la Policía se permite informar que ante cualquier situación de esta naturaleza, todos los ciudadanos pueden denunciar estas situaciones a través del CAI virtual. Este CAI virtual tiene un número telefónico en la ciudad de Bogotá, el cual es el 517 9727. La institución tiene funcionarios las 24 horas del día para atender todas las quejas, las denuncias que se presenten con este tipo de delitos u otros similares. La Fiscalía General de la Nación ya tendría algunas pistas de dónde estarían publicando todas las injurias y calunias en contra de algunas personas del Departamento de Arauca a través de las redes sociales.